Se encuentran presentes nuestras diputadas y nuestros diputados electos. En principio de cuentas queremos anunciar y hacer del conocimiento público que los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional vamos a continuar con una agenda común que en razón del convenio de coalición que hemos firmado el convenio de coalición de la Alianza Unidos por Ti vamos a seguir trabajando de manera dinámica, de manera coordinada y cohesionados en beneficio de la sociedad de Aguascalientes. Evidentemente cada partido político contará con la autonomía de sus grupos parlamentarios con la autonomía de decisiones, pero es importante destacar y subrayar que contaremos con una agenda común. Hay temas que nos interesan de sobremanera. En principio de cuentas vamos a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas que es un tema fundamental, que es un tema de la trascendental importancia para el Estado y hemos acordado ya después de una larga y productiva reunión de trabajo que serán en principio de cuentas este tema el que habremos de abordar en la agenda que habremos de construir en los próximos días, así como también el resaltar y el fortalecer la vigencia del Estado de Derecho que debe de prevalecer en nuestra entidad. El partido de la Revolución Democrática manifiesta que vamos a, como lo señalamos desde la coalición, desde la formación de la coalición Unidos por Ti, vamos por un co-gobierno, vamos en materia legislativa la coalición Unidos por Ti por la transparencia y rendición de cuentas. No más fideicomisos ciegos, no más cheques en blancos para este gobierno. Vamos a trabajar de forma conjunta y de forma integrada los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática y vamos por una vigencia irrestricta del Estado de Derecho. Informarles que el día de hoy es histórico para los partidos Acción Nacional y el de la Revolución Democrática que nos hayamos reunido los legisladores electos, en este caso por el voto ciudadano y los diputados en funciones para estar construyendo una agenda legislativa de salida y la agenda legislativa de entrada, que si bien ya tocaron los dos temas trascendentes quienes me antecedieron en el uso de la voz, que son los presidentes de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, queremos que nos ayuden a difundir que la transparencia y la rendición de cuentas, que la vigencia del Estado de Derecho y que el seguimiento a las acciones preelectorales, electorales y poselectorales que están ahí al pendiente con el Procurador de Justicia del Estado no deberán de quedar impunes, que se le debe de dar seguimiento para que rinda cuentas quien debiera ser el abogado del Estado y que lamentablemente jugó un rol político electoral de golpeador de una campaña ya hay que recordar que ya hay una denuncia de hechos que está presentada ante la PGR que le debemos de dar seguimiento hay otro tema también para la transparencia y la rendición de cuentas o sea, vamos a la limón, no crean que vamos por, en este caso, por una revancha política al decir que vamos por la transparencia y rendición de cuentas es que tenemos que mejorar el trabajo del órgano superior de fiscalización y ya hay una denuncia presentada por el Grupo Parlamentario del PAN ante la Comisión de Vigilancia del mismo Congreso del Estado que se debe de investigar y sancionar en su momento la segunda precisamente contra el Procurador de Justicia del Estado que se debe de investigar y se debe de sancionar en su momento y este trabajo legislativo para bien de Aguascalientes se estará impulsando precisamente con los diputados entrantes que ya tienen sus constancias de mayoría en la mano con los diputados salientes porque recordaron ustedes que en tribuna yo hice esa proclama esa convocatoria que no les pase a los diputados entrantes lo que nos pasó a nosotros a nosotros nos dieron nuestro lugar una semana antes de entrar antes, el día 7, 8 de noviembre cuando entrábamos el 15 nosotros tenemos que construir esta agenda legislativa para la transparencia y la rendición de cuentas y para la vigencia del Estado de Derecho a partir de hoy a nombre de la representación del Partido de la Revolución Democrática en la próxima legislatura me toca hacer uso de la voz para manifestar una cuestión que para nosotros es muy importante el PRD acordó junto con el PAN todavía antes de iniciar la campaña electoral que había una premisa fundamental en la cual los dos partidos coincidíamos y que esta iba en el sentido de reestablecer la vigencia del Estado de Derecho específicamente en hacer valer la autonomía del poder legislativo en el Estado de Aguascalientes esa fue una de las premisas que acordamos los dos partidos políticos de hecho fue una de las cuestiones que más impulso le dieron a la formación de la coalición Unidos por ti y hoy en este día en el que ya somos diputados electos los del PRD y los del Partido Acción Nacional ratificamos esta disposición de los dos grupos parlamentarios para hacer valer la dicha autonomía en las tesis políticas es importante recalcar el libre ejercicio de la labor de los diputados locales y en ese sentido la bancada del PAN la bancada del PRD hemos ratificado esta disposición común verán pues en el próximo Congreso del Estado una participación del PRD y del Partido Acción Nacional apegada a este principio que es además constitucional no es ningún decreto ninguna otorgación de buena voluntad es un precepto constitucional y nosotros lo haremos valer el poder legislativo tiene sus facultades muy específicas que son igual de importantes que las de los otros dos poderes y vamos a estar en un sano equilibrio de poderes porque la principal condición de cualquier diputado y de cualquier grupo parlamentario está el de responderle a la sociedad y la sociedad lo que hoy quiere es hacer latente este equilibrio entre los poderes de gobierno y asumimos los grupos parlamentarios del PRD y del PAN esta disposición la futura fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática decirles que hemos tenido una reunión una reunión muy positiva una reunión en donde nos da gusto a todos los próximos legisladores el comenzar a trabajar el que ya estamos trabajando el que como lo dijimos cada uno en nuestras campañas le vamos a regresar a los ciudadanos ese poder legislativo ese poder de representarlos realmente en el Congreso el valorar nuestro principal objetivo que es como le decía mi compañero la autonomía del poder legislativo la total autonomía del poder legislativo y decirles que estamos muy contentos estamos unidos estamos listos vamos a seguir trabajando no tenemos descanso vamos a seguir trabajando PAN y PRD unidos para legislar por los ciudadanos y para cumplirle a los ciudadanos con los que nos comprometimos ¡Gracias! ¡Gracias!